Excelente, aquello pudo ser excelente, pero fue indecente, completamente indecente, porque a lo largo del tiempo no se respetó, y entonces las cosas cuando no se respetan son feas. Pero pudo ser excelente, pudo ser maravilloso y pudo haber continuado para siempre, pero se acabó, se acabó, se acabó, y ya solamente es sorprendente. Gracias por ver el video. Excelente, aquello pudo ser excelente, pero fue indecente, completamente indecente, porque a lo largo del tiempo no se respetó, y entonces las cosas cuando no se respetan son feas. Pero pudo ser excelente, pudo ser maravilloso y pudo haber continuado para siempre, pero se acabó, se acabó, se acabó, y ya solamente es sorprendente.